Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta meditación de la mañana. Hoy vamos a dedicar la meditación a reflexionar un poco y luego experimentar en la meditación un tema que yo creo que es muy importante hoy en día y es retos para crecer. La vida nos está presentando retos continuamente, ¿verdad? Hay una cosa que a mí siempre me... la recuerdo normalmente y es olvídate de la palabra difícil. Utiliza la palabra reto, porque cuando surge algo y decimos qué difícil es, qué difícil es, estamos poniéndonos como una barrera adelante, es como un bloqueo que nos estamos generando y automáticamente lo que pensamos es yo no lo puedo conseguir, yo no lo voy a superar. Cuando la palabra difícil nos impide el progreso, nos impide realmente el crecimiento personal, sin embargo hay una palabra que nos ayuda al crecimiento personal y es la palabra reto. Cuando yo digo reto tiene importancia, porque el lenguaje tiene importancia. Cuando digo la palabra reto, entonces eso genera en mí como un impulso para superarlo. Y eso es lo que buscamos, que todo lo que suceda en la vida y cada día surgen retos pequeños, otras veces muy grandes, pero es algo como muy frecuente. Pero tenemos que considerarnos como un impulso para crecer, como un impulso para desarrollarnos. Por tanto, ¿cuál es la interpretación? Primero, no utilizar la palabra difícil, sino utilizar la palabra reto. Y en segundo lugar, pensar, este reto es una señal. A mí me gusta pensar esto como señales. Señales, señales de qué, señales de la vida, señales de otras personas, de las relaciones. Y esto cuando son retos externos, cuando hay una dificultad en la relación con alguien, eso es una señal que me está indicando que algo tengo que cambiar en mí. Tengo que hacerme más tolerante, más fuerte, más asertiva. Según las circunstancias, tengo que ver también con discernimiento cuál es la capacidad que tengo que desarrollar en mí. Como hablamos en el Raya Yoga, qué poder espiritual tengo que hacer que surja en mí para superar ese reto. Entonces, ahí es muy importante el poder de discernir, saber qué es lo que tengo que hacer crecer en mí para vencer o superar ese reto que me está poniendo la vida. Y, claro, cómo voy a tener el poder de discernir sin introversión. Por eso la base de todo es la introversión. Es el ir hacia el interior, es experimentar ese ser espiritual que soy, esa alma que soy. Y ahí conectar con esos poderes que están en mí, con esas capacidades y conectar con la fuente de todos los poderes, con la fuente de todas las capacidades. Así que es importante la introversión. Perdonad, es que he tenido que interrumpir un momento. Pues esa conexión conmigo y esa conexión con la fuente es lo que me va a generar esos poderes interiores, va a hacer que emerjan en mí esos poderes que ya están en mí. El poder de discernir, el poder de tolerar, el poder de afrontar, el poder de superar esos retos. Pero también ver cuáles son las soluciones, cuáles son las alternativas que tengo en esa situación para poder solucionarlo. Así que volvemos al punto inicial siempre. Es como volvemos a la esencia y la esencia es conectar conmigo, conectar con mi esencia porque es ahí donde puedo realmente hacer crecer eso que me va a ayudar a superar cualquier reto que me venga delante. Cualquier reto que me venga, porque igual físicamente no lo puedo superar, pero puedo mantener mi estado pacífico, tranquilo, dichoso, sea lo que sea, lo que vengan de mí, sea cual sea el reto. A partir de las relaciones, a partir de las enfermedades, a partir de los problemas económicos, sea cual sea el reto, la meta es mantenerme firme, poderosa y estable. Y así todo pasará como una nube, porque realmente todo es pasajero, todo es pasajero. Lo que permanece es yo, ese ser espiritual que soy, que en el Raya Yoga sabemos que el ser espiritual es un ser eterno. No, el alma nunca muere, es el cuerpo el que muere, pero no el alma. Por tanto, en este viaje que estoy haciendo en esta vida, cualquier reto, utilizarlo como una señal para que el alma crezca. Porque eso es lo que me voy a llevar conmigo, ese crecimiento, esa pureza, esa luz, porque cada vez que el alma tiene ese crecimiento, la luz del alma se activa un poquito más. Así que es por mi propio progreso, por mi propio crecimiento, el buscar el método para crecer ante los retos. Y el método es muy claro, introversión, conectar conmigo, hacer emerger esos poderes del alma y conectar con la fuente para recargarme con todos esos poderes. Entonces vamos a meditar en ese pensamiento. Observo mi respiración. Respiro profundamente varias veces hasta que note ese bienestar. Ese bienestar de todo mi cuerpo. Estoy bien, estoy cómoda. Y en ese estado tranquilo. Tranquilo, sereno, de bienestar. Mi mente se calma. Mi mente. Comienza a experimentar una paz muy profunda. Adiós. Están esperando. Y en esa paz puedo ir descubriendo lo que hay ahí en mi esencia. En ese punto diminuto de luz, esa estrella diminuta que hay ahí detrás de mi frente. Y solo, solo percibo ahora esa estrella, esa estrella pequeña, diminuta. Ahora me voy concentrando en esa luz. Gracias por ver el video. 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 Y ahí, en ese silencio interior descubro esos poderes, esos tesoros. El poder para poner un punto y final al pasado y empezar de nuevo. Y en el silencio. Esa comprensión me ayuda a activar esas capacidades. Tan valiosas. Y en el silencio. Y en el silencio. Y en el silencio. Y la introversión me ayuda a elevar mi conciencia. a sentirme a sentirme. y en el silencio. 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 Y esa conciencia me hace sentirme fuerte. Me hace sentirme. Me hace sentirme. Un ser elevado. Fuerte. Estable. porque hay mucha fortaleza en mi interior. Y siento esa fortaleza. Y me siento capaz de superar cualquier reto. Etención. Etención. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los retos están ahí y van a seguir estando cada vez, adoptarán formas diferentes. Pero son señales, señales que me indican que tengo que utilizar algunos de mis poderes interiores. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde esa plataforma que me da mi autosoberanía, miro, miro a lo ilimitado, hacia la fuente ilimitada de poderes, hacia el todopoderoso, para que me llene de esa luz, de ese poder ilimitada, de esa pureza, de esa energía pura y poderosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Y siento como yo el alma respiro, respiro en esa limpieza, en esa pureza. Me siento con un gran bienestar espiritual, un inmenso bienestar espiritual. ¡Gracias! ¡Gracias! Y permanezco unos momentos más, disfrutando de esa experiencia. ¡Gracias! 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 Y suavemente, poco a poco, voy moviéndome hacia el mundo del movimiento. Voy pasando hacia el mundo del movimiento y de la acción, pero manteniendo esa conciencia elevada, fuerte, capaz de superar cualquier reto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!